La niña va a un río claro, y ahora los contratiempos lo han enturbiado. Lo han enturbiado, niña, lo han enturbiado. Lo han enturbiado, niña, lo han enturbiado. Lo han enturbiado, niña, lo han enturbiado. Por encima de todo, dame la mano. Dame la mano, niña, dame la mano. Amor es encendido y amor es vencer Y aquí dueño del alma y aquí dueño del alma no te olvidaré Mejor quiero en mi calle una tarta mora Que una mala vecina que es la mala vecina manduradora Mandurán en mi calle y que podrán decir Que te quiero en mentira, que te quiero en mentira, que te adoro, sí Amiga bendita, bájense en estima Que la seda en el cobre, que la seda en el cobre en la siapolilla Virgen de la luna, de la capitana De la muerte, bandera de la fiesta, bandera del rey de España Y aquí dueño del cobre, que la seda en el cobre, que la seda en el cobre, que la seda en la siapolilla Y aquí dueño del cobre, que la seda en la siapolilla Y aquí dueño del cobre, que la seda en la siapolilla Y aquí dueño del cobre, que la seda en la siapolilla a la madre, a cincuenta y hasta en el baile. Una aleluya, el mandero, la de conmigo, que vengan por el baile, tu amor y el mío al alma, tu amor y el mío resana. Te quiero, te quiero, hoy te amo, te salve, por si acaso me olvidan que no te alaben al alma, que no te alaben al alma. No, no dime, hermano, no dime, ¿no? Por eso te has criado tan buena nota, tan buena nota de salada. Ah, puede que te quita, no puede que te haga, Como todos son guapos, no hay diferencia al alma, no hay diferencia al estará. Como divergente de un cocinero, tus palabras son dulce y amarlas luego al alma, y amarlas luego al estará. Al tanto, el al tanto, el al tanto, el al tanto, el amor de la niña, mi perca me ha dado al alma, mi perca me ha dado al estará.